Me he bebido cervezas y decidí hace unos días empezar un reto, ¿vale? Un reto, que es verme One Piece desde cero. De momento voy por el capítulo 78, 78. Son creo que 1030 capítulos. Me queda para rato. Me queda mucho todavía para llegar a los 1000 capítulos. Me queda mucho, todavía me queda. Pero bueno, habrá que aprovechar los días estos que tengo ahora libres. A ver si puedo llegar al capítulo 100 mínimo y a ver. Pues nada, he dicho, oye, recientemente me volví a pasar dos sagas, que en lo personal a mí me gustan muchísimo. Que una es la de Obscure y la otra es Half-Life, ¿vale? Pero en esta ocasión con Half-Life me he centrado únicamente en Half-Life 2 y los episodios. Así que yo hoy voy a hablar sobre esta franquicia. Voy a hablar únicamente de esta saga, de la segunda parte y de los dos episodios. De Half-Life 2 y del episodio 1 y 2. No voy a centrarme ni en el DLC que luego salió, creo que salió más adelante, que fue Lost Coast. Vamos, que hay un huevo, hay un huevo de contenido de Half-Life 2. Y quiero hablar un poquito sobre esta saga y tal. Porque lo personal a mí me sigue pareciendo maravillosa. En serio. Me lo pasé y la verdad es que me parece brutal que a día de hoy este juego se siga viendo tan espectacular. En serio, es que me parece un juego que se ve muy bien, hay que decirlo. Se ve muy bonito. Ya no solo a nivel visual, sino también a nivel de todo lo que ofrece a nivel jugable. Es un juego que ya en su día fue un juego que revolucionó muchísimo. Estamos hablando de que este juego, hostias, no es un shooter cualquiera. Es considerado uno de los mejores shooters de toda la puta historia. Y esto no es coña, hay que decirlo. Half-Life 2 es una típica maravilla de videojuego. Ya no simplemente por ofrecer un apartado visual que es precioso, sino también porque a nivel jugable es súper divertidísimo. Pero es que además tienes que sumarle su banda sonora, su doblaje en castellano y sobre todo su duración. Es un juego largo, ¿vale? Es un juego largo. Su juego base es bastante larguete. No es un juego que se te va a hacer corto ni tampoco te lo vas a pasar en pocas horas. Es un juego, para mí por lo menos es larguete, hay que decirlo. Pero si a esto además luego ya le sumamos. Tanto el primer capítulo como el segundo, que esto sí que la verdad que yo lo puedo decir, que son bastante cortos, hay que decirlo. Por mi parte el episodio 1 bastante más inferior al segundo, hay que decirlo el segundo, a mí me encanta, que este me pareció la hostia. Ese final de dejarte completamente roto y sobre todo deseando una tercera parte. Gabe Newell me cago en tu puta madre por dejarnos sin ese ansiado episodio 3. En serio, yo cuando me terminé, y encima es que era joven directamente, yo me acabé este juego, no recuerdo, me pilló en la época de adolescencia. Y luego, como sabéis, yo actualmente tengo 26 años y dentro de nada cumplo ya los 27 tacos. Con eso os lo digo todo. Pues este juego yo me lo pasé en la adolescencia, ¿vale? Es un juego que me pillé, incluso creo que antes de la adolescencia. Yo era un crío, por decirlo de alguna manera, era un puto crío. Y yo la verdad es que cuando probé esa primera demo de Half-Life en la Playstation 2, me quedé enamorado directamente de esta saga. Yo ya literalmente quería jugar a este juego. Y fue cuando yo ya pude tener mi PC directamente, mi torre, hay que decirlo, cuando ya pude empezar a disfrutar de esta saga directamente, del primer Half-Life. Recuerdo que con el primer Half-Life la experiencia que tuve fue buena, pero no tanto, hay que decirlo. El primer Half-Life es una única obra maestra, hay que decirlo. Pero no, no me atrapó tanto, hay que decirlo. Fue un juego que me gustó muchísimo, pero no me atrapó tanto. Luego también con Blue Shift y con Opposive Force tampoco me llegó a cautivar del todo. Pero sí que la verdad es que como primera toma de contacto, muy bien, hay que decirlo. Me pareció la hostia, hay que decirlo. Pero cuando llegué yo a la segunda parte, hay por favor lo que cuando yo pude probar en PC directamente con mi ordenador de mierda de 512 vegas de RAM con López. Directamente era un PC que costó mil pavos directamente y tenía lo peor directamente. Era un PC que era bastante mierda, hay que decirlo. Estoy hablando ya de que ya en esa época ya había ordenadores que eran la hostia, hay que decirlo. Tenían, vamos, tenía una serie de componentes que eran la pura hostia, hay que decirlo. Yo tenía, digamos, que un gama muy baja, por decirlo de alguna manera. Era un PC de mil pavos y no sé cómo ni cómo no las colaron en su día. Yo todavía estaba formándome en el tema informática, o sea que tampoco tenía tanto conocimiento, hay que decirlo. Pero la verdad, hostia puta, cuando yo literalmente pude probar por primera vez esa demo en Steam de Half-Life 2, yo literalmente quería ese puto juego. O sea, intentaba buscar de todas formas intentar jugar a la versión completa de ese juego. Y no fue hasta pasado unos años cuando literalmente en el videoclub directamente me compré los dos capítulos, ¿vale? Los dos capítulos de Half-Life y luego también me recuerdo que me compré la de Oranbox, ¿vale? Que ya venía todo y demás. Pues lamentablemente la de Oranbox, en la versión que yo compré, no venía en español, ¿vale? Tenías que buscarte el parche y demás. Entonces yo como los quería, aparte de traducidos, los quería totalmente doblados al castellano, pues al final encontré la forma de poder jugarlos doblados al castellano. La versión Sparrow, como tal. Y fue ya cuando yo ya pude empezar a disfrutar de esta saga como tal, vamos, pero a saco de la segunda parte de los episodios. Fue con el segundo juego, que me recuerdo que este juego, la versión pirata, tenía un bug. Que tenías que, que era cuando te encontrabas con uno de los personajes principales. No voy a decir exactamente quién por el tema spoilers. Aunque tenga un bug de años este juego, pero bueno, de alguna manera hay gente que lo quedará a jugar. Porque es así, con Half-Life, Alex y demás, pues puede que se quieran iniciar en esta franquicia y demás. Pues literalmente tenías que entrar en un ascensor, pero el personaje tenía que entrar contigo. Entonces ese personaje no entraba. Me acuerdo que tuve que buscar mil cosas y hasta que al final pude solucionarlo y poder avanzar. Pues yo me acuerdo que este juego a día de hoy me sigue dando muy mal rollo, que era la ciudad de Ravenhold. Me da muy mal rollo esta zona. En serio, esto, Half-Life 2 pasó de ser un juego de acción directamente a ser un juego de terror. Simplemente con esa puta zona. Da un puto mal rollo, horrible. Literalmente porque aparte de que no paran de salir enemigos, no paran de salir zombies. Literalmente la munición se degasta. Y yo me veía en momentos literalmente, porque no eran simplemente los zombies estos normales que te los podías cargar sin ningún problema. Y demás, lo mismo con los cangrejos, pillabas con la palanca y empezabas a salir a hostias o con la pistola de antigravedad. No había ningún problema. El problema venía, y esto es la gracia directamente, esto es la gracia. Es literalmente cuando te aparecían los rápidos. Contra eso las palancas no te servían una mierda. Directamente, no te servían de una puta mierda. Literalmente te enganchabas en el TV y te liabas a hostias. Literal que te reventaba vivo. Daba igual, te reventaba. Por eso cuando ya acabé Half-Life 2, yo me quedé con las ganas de darle a los episodios. Y fue como yo me acordé que tenía, yo tenía el episodio 1 y el episodio 2 comprados, los tenía separados. Ojo, el episodio 1 y el episodio 2 sí que lo sacaron en un disco aparte, una edición aparte. Y esos sí que venían doblados al castellano. Pero la de Oranbox con el Half-Life 2 y los episodios que venían en ese, no. Directamente venían en inglés. Había una forma de jugarlos en español, pero ya sabéis, tú tenías que buscarte la vida. Entonces cuando yo jugué el episodio 1, fue como, hostias, me gusta, me gustó, pero no tanto. No me llegó a desagradar del todo, pero se me dejó una sensación muy fría. Una sensación muy como, hostias, no sé. No me termina de convencer, hay que decirlo. No sé por qué, pero no me termina de convencer. Fue entonces cuando yo, me acabé el episodio 1 y dije, está bien. Está muy bien, hay que decirlo, está muy bien. Pero fue cuando llegué al capítulo 2. Y fue en ese momento en el que yo dije, me cago en la puta, pero esto qué puta maravilla es. En serio, el capítulo 2 de Half-Life 2 me pareció una hostia. Directamente de los episodios, directamente me quedo con el segundo. Me pareció brutal, tanto a nivel de ambientación como a nivel de historia, el darle mucha más profundidad a la trama. Porque Half-Life 2, lo bueno que tenía es que le dieron mucha más importancia a la trama. En Half-Life 1 sí, había una trama y tal. Y sí, era una trama que era interesante. Pero Half-Life 2 lo potenció de una manera magistral. Pues fue cuando en el episodio 2 lo potenciaron de una manera tan jodidamente brutal. No solo dándole más importancia a personajes que nos íbamos encontrando, sino también a la propia Alyx. Y sobre todo con ese finalazo que literalmente a muchos nos dejó rotísimos en su día. Y que a día de hoy, seguramente quien lo juegue le va a dejar igual de roto. Porque cuando vea que no va a haber un capítulo 3 directamente, que Half-Life Alyx realmente, según dicen, confirman que sí va a haber un Half-Life 3 o un capítulo 3. Yo pienso totalmente que no. No va a haber un Half-Life 3. No va a haber un capítulo 3, por mucho que se diga. Que yo soy el primero que lleva años esperando una tercera parte. Que yo soy el primero que lleva años deseando una tercera parte. Y que esa tercera parte se pueda jugar en consolas también. Porque yo la verdad me he quedado con las ganas de jugar a Half-Life Alyx. Lo probé. Yo tuve la oportunidad de probar Half-Life Alyx. Pero me quedé con las ganas de darle a fondo. Me jodió muchísimo, de verdad. Porque es que me parece... De verdad, lo que pude probar me pareció una joya. De verdad, es que me parece una típica maravilla. O sea, para mí es lo que necesitaba la saga. Esa evolución a la VR. Pero bien. Bien hecho. Bien potenciado. Quiero decirlo en ese sentido. Y es un juego que quiero tener para las PSVR de PlayStation 5. La verdad. A eso me lo sumas con un Half-Life 3. O un capítulo 3. Joder. De verdad. Pero el puto gordo de mierda. Con perdón por la expresión directamente. El puto gordo de mierda. No nos saca en la puta parte 3. Ni en el episodio 3. Prefiero dejarnos esperando. Seguir sacando nuevas sagas. En este caso que ya ni eso. Ya ni eso. Porque yo a día de hoy sigo esperando también un puto Portal 3. Porque simplemente. Después de tantos años también esperando un Left 4 Dead 3. Nos sacan el Bad for Blood. Una pedazo de mierda que no hay por dónde cogerla. No me puto jodas, colega. Y me da mucha rabia. En serio. Me da mucha rabia como a día de hoy. Seguimos sin tener esa ansiada parte 3. O ese ansiado Half-Life 3. Se estuvo rumoreando durante años que íbamos a tener un Half-Life 3. Se estuvo rumoreando durante años que íbamos a tener un capítulo 3. Pero no. No va a pasar. Ya lo dijo Pazos. No va a pasar. Olvidémonos de un Half-Life 3. Porque en el caso de que salga. Es muy difícil. Es muy difícil. Porque han sido tantos años de espera. Han sido tanto tiempo en el que llevamos esperando una nueva entrega de este juego. Y eso sí. Yo nunca hablo de Half-Life porque es la verdad. Porque es un juego que por mi parte ya acabó en el olvido. Por mi parte. No es como Resident Evil. O como Yakuza. Que siguen estando muy presentes. O como Tomb Raider. Que también hablo sobre esta saga. Half-Life para mí pasó a la historia. Para mí fue una saga que siempre tendré en el corazón. Que siempre será algo que realmente amo y aprecio como franquicia. Pero por mi parte ya ha acabado en el olvido. Y me jode. Y me jode que este puto. Que este puto personaje. Que es Game Newell. Y lo siento mucho. Por decirlo de alguna manera. No me saque una tercera parte. Es algo que siempre me dolerá. En serio. Siempre me ha dolido. Yo siempre me quedé con las ganas. Porque iba saliendo cada generación de consolas. Iba saliendo PlayStation 4. Y yo siempre tenía la esperanza de coger. De decir cada año que iba pasando. Y decir. Joder. En algún momento. Va a salir Game Newell. Y va a decir. Tomad. Aquí tenéis vuestro Half-Life 3. O vuestro capítulo 3. Y no. No va a pasar. Directamente. Yo ya. Después de tantos años. Yo ya. Yo ya lo tengo claro. La suerte que tuvimos Half-Life Alyx. Y fue una típica maravilla el videojuego. Pero no vamos a tener un Half-Life 3. No lo vamos a tener. Eso sí. Lo tengo claro. Si algún día pasa. Si algún día pasa. Y os lo digo así. Si algún día pasa. Algún día. Este tío. Decide anunciar. Que va a salir un Half-Life 3. Y es real. Tenemos trailer. Tenemos gameplay. Tenemos fecha. Y finalmente se lanza. Yo ese día. Literalmente. Va a ser. Uno de los días más putamente legendarios. En el mundo de los videos. Ni Rubius. Ni Yvai. Ni Auron. Ni Hostess el vinagre. Directamente. Ese puto juego. Va a marcar historia. Y lo digo así de claro. Y lo digo así. En el mundo del streaming. Como tal. Que ahora mismo. Mucho Karmaland. Mucho Tortillaland. Y todo lo que. Lo que a muchos nos saca de los cojones. El día que se lance. El puto Half-Life 3. O el episodio 3. Ese puto día. Va a caer. Todas las franquicias. Que están ahora mismo de moda. Tanto Dark Souls. Como todas las putas que hay. Todas las putas sagas que hay. En toda la puta historia que ha habido y tal. Incluso lo voy a decir claro. Aunque a mí. Aunque yo les tengo un aprecio de la hostia. Como Yakuza. Y Resident Evil. Y Tomb Raider. Esas sagas van a caer. Van a caer. Porque el puto Half-Life. Es putamente legendario. Pero así. Lo siento mucho. Os son muy fan. Muy todo lo que queráis. Pero de verdad. Que llevo un huevo de años. Esperando a que este puto gilipollas. Me saque una puta tercera entrega. Y lo siento mucho por la expresión. Pero es que estoy hasta los cojones. De la puta espera tío. Me da rabia. Pero yo lo tengo claro. Yo tengo claro que esta saga. No va a tener. No va a tener una nueva entrega. Ni tampoco va a tener un final. A mí me encantaría. A mí me hubiera encantado. Tener un capítulo 3 de Half-Life. 3 de Half-Life 2. Hay que decirlo. Que hubiera finalizado ya esta trilogía. En más. Estaba diciendo que el episodio 3. Iba a ser como el final. De esta trilogía de capítulos. Y que luego ya. Tendríamos esa tercera parte. Esa tercera ansiedad parte. Pero es eso tío. Yo lo digo. Ojalá tío. Ojalá. Ojalá. Ojalá una tercera parte. Ojalá un capítulo 3. Me encantaría. Todo demás era coña. ¿Vale? Lo de Dark Souls y demás. Lo de Resident Evil. Era coña. ¿Vale? Lo he dicho de coña. ¿Vale? Lo he dicho ahí. Como siempre. Exagenando. Pues exagerando. Es que me encanta tío. Es que tenía. No sabía cómo hacer este vídeo. En serio. Yo no sabía cómo hacer hoy este vídeo. Directamente. Y yo creo que simplemente por eso. Voy a conseguir que mucha gente se pique. Literal. Mucha gente se va a picar un cojón. Simplemente por decir. Lo de Half-Life 3. Simplemente. El día que se date. Me da igual. Resident Evil. Y toda esa mierda. Literal. Hostia. Os imagináis que se cumple. Hostia. Os imagináis que sale Half-Life 3. Os imagináis que sale el puto Capitulo 3 de Half-Life 2. O el Half-Life 3. Directamente. Y literalmente. Se convierte en el juego. Más jugado de toda la puta historia. Absolutamente. Por todo el mundo. Mandando la mierda. A todas las franquicias. Que hemos visto de los videojuegos. Y consiguen. Que sagas como FIFA. Como Call of Duty. Se vayan a la mierda. Literal. Os lo imagináis. Eso sería histórico. Directamente. Sería histórico. Porque yo creo que sería el día. En el que literalmente. Yo creo que se acabaría el mundo. Yo creo que ese día. Sería el fin del mundo. Sería. Vamos. Caería. Caería todo. Literalmente. Todo sería la mierda. Las líneas de aviones. Serían a tomar por culo. Los campos de fútbol. Arderían. Entre fuego eterno. Joder. Es que ya aquí. Se me está yendo. Se me está yendo mucho la pinza. Tío. Pero bueno. Yo la verdad. Que ya he contado un poco. Pues eso. Un poco mi historia. Con Half-Life. Sobre todo con la segunda parte. Con Half-Life 2. Y de verdad. Me duele. A día de hoy. Me sigue durando mucho. Yo la verdad. Que aquí ahora mismo. Yo me lo tomo mucho con humor y demás. Con mucha coña y demás. Pero en el fondo sigo. Sigo enfadado con Game of the World. La verdad. Sigo. Desde hace ya muchos años. Y mira que Steam es una plataforma que funciona que te cagas. Es una plataforma increíble. Donde puedes conseguir juegazos a precios ridículos. O sea. Recientemente. Yo me había comprado los Cure 2. Que me faltaba. Me lo he pasado. Hace nada. Me compré el Doom 3. Directamente. Me costó 5 pavos. Tío. O sea. 5 putos euros. El puto Doom 3. Directamente. El original. Con la versión mejorada. Y el DLC. Joder. Es que es una plataforma de verdad. Yo creo que. Si hablamos ya del mundo PC y tal. La mejor plataforma es Steam. De la verdad. Para mí no existe otra plataforma. Directamente. Lo mejor. Directamente. A día de hoy. No se puede decir que Steam. Con todo lo que lleva. A nivel de usuarios y demás. No se puede decir que sea una mala plataforma. Hay que decirlo. Porque siempre es una plataforma que siempre. Ha ido mejorando. Siempre ha querido. Mejorar más y más y más. Pero es eso tío. Duele. Duele mucho. No tener un Handle 3. Duele muchísimo. Pero bueno. Así. Así es la vida. A mí cuando me dicen. Buah. Es que tú no sabes lo que es sufrir en la vida. Buah. Es que tú no sabes lo que es sufrir. Que no sé lo que es sufrir. Hijo de puta. Que no sé lo que es sufrir. Tú sabes lo que es estar esperando. 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 Y saber que este pedazo de gordo cabrón. Hijo puta. Que luego le interesa seguir sacando dinero con Steam. No tener una puta tercera parte del puto Handle 3. Hijo de la gran puta. Que le tiene alergia al puto 3. Directamente. Cabrón. Hijo de la gran puta. Lo sé mejor que nadie. Me cago en la hostia. Nada. Bueno. Señoras y señores. Dejadme que me desechen los comentarios. Y luego vemos en la siguiente. Cada una. Alyoh. 6.